La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. Dios le bendiga, tome asiento por favor. Lucas capítulo 5, si me acompaña unos momentos, por favor. Lucas capítulo 5, estábamos la semana pasada, el miércoles pasado, hablando, como lo dije ese día, lo vuelvo a decir ahora, hace un mes atrás, mes y medio atrás, el Señor nos llevó, me guió en esta palabra, a hacer un énfasis en algunos puntos y en esta semana sobre otras cosas, porque estamos entrando en un tiempo especial ya para el mes de marzo, con un trabajo que venimos preparando desde el fin de año, y tiene que ver con el trabajo de involucrar a toda la Iglesia en alcanzar a aquellos que están perdidos, los que no conocen al Señor, y ser nosotros responsables, involucrarnos nosotros en ese trabajo y en esa tarea. Es esto que hemos dado a llamar tiempo de barcas, de salir a remar, de salir a navegar, de salir a pescar, donde usted va a ser parte, y no solamente va a ser parte, sino que usted va a recibir bendición por eso, porque la palabra dice, y a lo largo de todo este tiempo estuvimos hablando a una de esas cosas, que todos fueron saciados cuando hicieron lo que Dios les mandó a hacer, así que hay bendición, prosperidad, sanidad para su vida, para su casa, va a haber la mano y la obra de Dios, ¿usted lo cree? Medio trucha sé lo que lo cree, la pastora dijo que tiene que decir amén, así que dígame si no me reta, nada, si no me reta a mí después. Lucas capítulo 5, que sí que me reta, que no, le pone cara al angelito de que no. Lucas capítulo 5, versículo 1 adelante, fue lo que hablamos la semana pasada, pero voy a arrancar ahora en el versículo 4, que es donde terminó y centramos el mensaje el día miércoles, diciendo, boga mal adentro, haga algo distinto, salga de su fiaca, de su comodidad, empiece a hacer algo distinto a lo que hace, si quiere ver resultados distintos en su vida, empiece a hacer algo distinto a lo que está haciendo, y no espere, no crea que si sigue haciendo lo mismo, va a alcanzar un resultado distinto, así que si quiere ver cambios en su casa, vida, economía, trabajo y familia, empiece a hacer algo distinto, salga de la costumbre, de la rutina, eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro, decirle, boga mal adentro, empezá a hacer algo distinto, anda hasta lo profundo, hasta el lugar más profundo, hasta el lugar del lago más profundo, algo distinto de lo que había hecho hasta ese entonces, ahí, arrancamos ahora, versículo 4, repito, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Jesús dijo a Simón, boga mal adentro y echad vuestras redes para pescar, en este tiempo que estamos entrando, anda Marcos 1, Iván, por favor, en este tiempo usted tiene que empezar a reconocer y darse cuenta que Dios le ha dado distintas capacidades, Dios lo llamó, Dios lo creó, Dios lo formó, desde el día que usted nació, tiene capacidades distintas para hacer distintas tareas, Dios lo preparó para hacer una obra especial, Dios lo manda a hacer un trabajo, Dios lo envía a hacer una obra y Dios lo preparó para hacer esa obra, Dios no es como uno podría pensar, alguien que se desentiende, nos deja así tirado, nos manda al muere y arreglate, Dios te capacitó para una tarea especial, Marcos capítulo 1, 16, perdón, andando junto al mar de Galilea, vio Jesús, vio a Simón, es el mismo pasaje, la misma historia contada por otro evangelista puesta en otro momento, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar y mire la aclaración obvia o tonta que hace Jesús, porque eran pescadores, echaban la red en el mar porque eran pescadores, ¿qué quiere decir esto? Usted tiene una capacidad, Dios lo preparó para algo y esa capacidad que Dios le dio es la capacidad que Dios va a usar para que su vida sea bendecida, usted no tiene una habilidad, un don, una capacidad porque sí, usted no tiene un gusto, no aprendió a hacer algo porque sí, Dios le dio una capacidad y con esa capacidad Dios lo va a usar, si usted sabe usar sus manos, si usted sabe usar su mente, si usted sabe dibujar, si sabe cantar, si sabe hacer lío, recuerda lo que lo dije hace unos meses atrás, como dijo el Papa cuando estuvo en, ¿dónde? en Brasil, que le dijo a los jóvenes, hagan lío, a esto no le podría decir hacer lío porque te rompen todo, hagan lío, capaz que usted sabe hacer lío, bueno, Dios le dio esa capacidad, Dios va a usar lo que puso en su vida, para eso que puso en su vida sea de bendición, en este tiempo usted va a aprender a reconocer qué es lo que Dios puso en su vida, las cosas que pasamos, los conflictos de la vida, a veces las relaciones, los amigos o no, la familia, algunos cercanos, se encargan de decirnos que todo lo que hacemos está mal, hay personas que desde que empezamos el día, desde que empezamos el trabajo, desde que empezamos la escuela, lo único que hacen es señalarnos para decirnos, no servís, sos un inútil, sos un fracasado, está mal, pero Dios nos preparó con una capacidad, y esa capacidad es la que Dios va a usar, una vez me dijeron, hace muchos años me dijeron algo que suena hasta medio chocante, pero miren la profundidad de la realidad que hay en esto, no existe persona inútil, algunos incluso sirven de mal ejemplo, yo dije, suena medio chocante, puede ser, pero es cierto, no existe persona inútil, yo será, a mí me acusan de ser una persona positiva, me acusan de ser, de ver siempre lo bueno entre lo malo, y qué quiere que le haga, no tengo, no puedo evitar, no lo hago a propósito, yo lo veo, entonces esas cosas me pasan igual, y esa es la manera que Dios quiere que nosotros aprendamos, incluso los errores, incluso los fracasos, dos versículos males, voy a hablar de eso, incluso sus equivocaciones, sus metidas de pata, las cosas que le salieron mal, todas ellas son para su bendición, se aprende, son para enseñarle, se aprende, son para levantarlo, para llevarlo arriba, se aprende, todas las cosas que usted vive, son para su propia edificación y enseñanza, usted es una persona capacitada, para ser bendecida, en este año Dios empieza a separar las aguas, y se va a notar los que le creen y los que no, ¿usted le cree a Dios? ¿o me cree a mí? Uy, mamita, menos mal que yo no soy candidato a nada, porque si no, si le contara la que me hicieron ayer, le cuento a sí, un pastor me llama a una reunión, me dice, necesito que vengas, tenemos una reunión en la iglesia tal, que va a estar el fulano de tal, y tal otro fulano, y tal otro mengano, necesito que vengas un rato, le digo, está bien, ok, voy, ¿para qué es? No, sorpresa, como ese amigo fui, era un mitin político, una agrupación, no importa de qué partido, pero una agrupación política, hablando de política, haciendo política, y empezando a hacer, barricada política, y la que lo dirigía era una cristiana, diciendo que teníamos que salir a, yo ya, por respeto al que me llevó, que lo quería matar, pero por respeto al que me llevó, me quedé quieto en el molde, por respeto al señor, a quien representaba, me quedé quieto en el molde, pero tenía una gana de empezar a revolver la silla ahí donde estaba, me la tuve que aguantar, me quedé quietito, después me fui, pero, pero, aprendí algo, y hubo algo que me sirvió, en todo lugar, en toda situación, en la incomodidad, en el fracaso, en el conflicto, en el problema, hay algo que a usted le va a bendecir, y le va a enseñar, aprendí algo de Varela que yo no sabía, algo que yo decía, debería haber, en la ciudad debería haber tal y tal cosa, yo, ignorante, necio, no lo sabía, desconocía que ya existía, en este año, se la tiro ahora, pero después, dentro de la semana que viene, se lo voy a decir con más detalle, en este año, usted se va a empezar a involucrar en las unidades de gestión, las UGL de su barrio, ¿saben qué es una UGL? ¿no tienen idea? Unidad de gestión local, es una agrupación barrial, que reúne a los vecinos para tratar situaciones de problemas del barrio, de la plaza, de las cloacas, de la luz, que de esto, de lo otro, aquí, más allá, no es político, es algo vecinal, y ellos, el coordinador de ese lugar, tiene una conexión con la municipalidad, a lo cual presenta simplemente peticiones, nada más, eso es lo que hacen, recogen peticiones, presentan peticiones, hacen proyectos, presentan proyectos, nada más, usted se va a empezar a involucrar en las UGL de locales, porque desde hace un año, yo me estoy preguntando, buscando la manera, se lo dije a Natalia dos o tres veces, lo hablé también con Gabriel una vez, tenemos que buscar lugar, una sociedad de fomento, un club, algún lugar donde podamos hacer obra social, donde podamos llevar una obra feliz, donde podamos llevar alimento para los chicos, hacer un desayuno, hacer una actividad deportiva, hacer, como es que hacen con las cosas esas que le hacen a la mujer, ustedes, pero no es un spa, ¿qué es lo que hay en un spa? Manicura, peluquería, ¿qué más hacemos? Esas cosas raras que hace esta gente, y de golpe me cae esto así a la mano, UGL, ese lugar vamos a utilizar, pero para poder utilizarlo, hay que ser parte del lugar, en este año, ustedes se van a empezar a involucrar en las UGL locales, simplemente siendo parte, asistiendo, participando, una vez por mes creo que se reúnen, o cada quince días, empezando a estar relacionados ahí, y después le metemos el Evangelio, ¿qué le parece? Dios le dio capacidad, Dios le dio la manera, Dios le dio la forma, por eso dice esto, ellos eran pescadores, ¿y los pescadores qué hicieron? Echaron las redes, oh, qué cosa inteligente, hicieron aquello para lo que estaban preparados, usted va a hacer aquello para lo que está preparado, vuelva a Lucas capítulo 5, versículo 4 o 5 ya, el 4, 4, 4, y le vuelvo a leer lo mismo que le había dicho recién, y dale que el ventilador me vuela la hoja, respondiendo el 4, cuando terminó de hablar dijo a Simón Bogamar adentro, y echad vuestras redes, estas son sus redes para pescar, estas son sus redes para pescar, estrategia, visión, manera, capacitación, para poder alcanzar a otros, no se puede alcanzar a otros, desde la posición de sabiduría, no se puede alcanzar a otros, desde la posición de perfección, no se puede alcanzar a otros, desde la posición de santidad, ¿qué quiere decir? usted no va a alcanzar a nadie para Cristo, si le dice usted es un pecador, se va al infierno, venga a la iglesia a ser salvo, eso servía hace 100 años, hoy no, ¿sí o no? usted va a alcanzar a otros siendo parte, integrándose en la comunidad, estando en medio, también ayudando, también poniendo sus manos, pidiendo lugar, y haciendo un tipo de evangelio social, con los chicos, con las mujeres, con los grandes, con los ancianos, algunas cosas que hemos pensado con los jóvenes, ya de hace un tiempo, que nunca las pusimos en práctica, espero que este año sí, salir a asistir a una casa, a una persona mayor, que no tenga movilidad, a pintar su casa, a cortarle pasto, a hacer distintos tipos de actividades, evangelio social, vamos a echar las redes, versículo 5, Lucas 5, versículo 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, hago un paréntesis, ¿qué hora es? tengo hora de paréntesis, Pedro le dijo a Jesús, maestro, ¿qué hace un maestro? no piensa en el paro, en todo eso, en el baradero, no olvídese, entonces, ¿qué hace un maestro? ¿para qué está un maestro? hola, saben lo que es un maestro, fueron a la escuela, fueron a la escuela, Pedro todavía llamándose Simón, le dice a Jesús, maestro, lo reconoce como alguien, como aquel que tenía algo para enseñarle, lo reconoce con capacidad de enseñanza, y se pone él, al decirle maestro, se pone él como discípulo, se pone en posición de aprender, de aprendiz, capaz, o ya lo había escuchado, o ya había entendido, o no lo escuchó todavía, pero conocía la idea, que Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán saciados, entendía, que aquel que dice, yo ya sé, no recibe, pero el que dice, yo necesito, es saciado, qué bueno sería, que dejemos de ver a Jesús, como proveedor, como dealer, como dispenser, como góndola de mercado, empecemos a ver a Jesús, como maestro, muchas cosas, que tiene para enseñarnos, lo primero que el Señor tiene, para enseñarte, y lo que muchas veces, no queremos aprender, tiene para enseñarnos, el camino, a la salvación, tiene para enseñarnos, el camino, de vida eterna, tiene para enseñarnos, el camino, a la vida abundante, el camino, a ser feliz, usted lo único que busca, lo que quiere en la vida, es ser feliz, o quiere otra cosa, o quiere ser infeliz, levante la mano, y quiere ser infeliz, por favor, usted quiere ser feliz, no era para que diga, no, soy evangélico, no digo tener riquezas, tener posesiones, tener una lancha, tener, no, 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 ser feliz, 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 dice, yo vine para que tengan vida, y la tengan en abundancia, pero nosotros, ¿qué hacemos? Damos vuelta, 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 buscando dónde, encontrar felicidad, como esa mujer, ya pobre, ya la trajimos acá, tantas veces, que ya viene, viene gratis, ya conoce el camino, que 12 años, con una hemorragia, gastó todo, lo que tenía, entre los médicos, los curanderos, vaya a saber cuántos más, y cuando se quedó sin un peso, fue a Jesús, y dijo, o sea, era una sinvergüenza esta, yo hace un tiempo, hace unos días, estaba pensando en esta mujer, yo decía antes, creía, yo inocente, decía antes, claro, no sabía, no conocía, no tenía la visión, no sabía que Jesús podía, se gastó en todos lados, no, la sinvergüenza, la desgraciada dijo, es una desgraciada que no, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana, sabía, no sé si siempre lo supo, tampoco la vamos a condenar, sabía, pero se gastó todo, en cualquier otra cosa, y tocó el borde del manto, y fue sana, dice la palabra que se cerró la fuente, de su sangre, y fue sana, desde esa hora, para ser felices, para encontrar vida abundante, debemos preguntar, al que conoce el camino, al que sabe la manera, y se llama, les cuento, Jesucristo, la fuente de nuestra felicidad, de nuestra abundancia, no está puesta en ningún político, gobernante, ni de acá, ni de allá, como se lo dije hace dos años, se lo digo ahora, sea de izquierda, de centro, de derecha, son todo lo mismo, no le crea a ninguno, son todos iguales, en esta última semana, me han hecho tantas promesas políticas, que ya me quiero ir a vivir al Congo, no se los conté, bueno, a los que estuvieron el miércoles, los conté el miércoles, vino un concejal a visitarnos, y esto, y el otro, después me llamaron ayer de la municipalidad, para ofrecerme otra cosa, ahora me llamaron de la municipalidad, para que nos van a dar tal otra cosa, digo, están cerca de las elecciones, ¿no? Son unos sinvergüenzas, pero a Dios, le interesa, tu vida, tu bienestar, viene para darte vida, en abundancia, busquemos lo que Él tiene para darnos, Jesús le dice, Maestro, toda la noche, hemos estado trabajando, y nada, hemos, pescado, tengo que decirte, en esta noche, tomando, no recuerdo exactamente las palabras, ya tanto hablé, ya me olvidé, pero, algunas palabras que dijo la pastora, cuando pasó, tremendo, tremenda palabra que soltó, tus fracasos, tus errores, tus equivocaciones, no determinan, tu destino, los fracasos, de tu vida, los errores, que cometiste, porque a veces uno fracasa, porque algo le va mal, pero también uno fracasa, porque mete la pata, no siempre la culpa es del otro, no siempre hay una suegra, una cuñada, no siempre es me chocó, a veces uno hace, las cosas mal, ya sean tus fracasos, ya sean tus fracasos, ya sean tus errores, ya sean tus equivocaciones, ya sean tus metidas de patas, ya sean tus accidentes, las cosas que te salieron mal en la vida, escuche, 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 no determinan tu destino, aunque te haya ido mal, una, diez, cien veces, no quiere decir, que te siga yendo mal, aunque hayas estado trabajando, toda la noche, y no pescaste nada, no significa, que no vas a pescar, que hayas vuelto a tu casa, sin el fruto, sin el resultado, y encima cansado, no significa, que seas un fracasado, o que seas un vago, no significa, que seas un perdedor, significa, que te fue mal, nada más, las situaciones, que uno vive, incluso, y hago hincapié en esto, aunque usted, haya sido, culpable, responsable, cometió un error, se equivocó, incluso esas situaciones, no lo condicionan, a una vida de fracaso, lo que determina su futuro, son las decisiones, que usted tome hoy, y no digo, hoy 25, de febrero de 2017, como decía, un viejo pastor, que yo conocía, único, irrepetible, por toda la eternidad, porque de verdad, no va a haber otro, porque mañana es lo mismo, cada día, que usted se presente, delante de la oportunidad, de la situación, en cada día, en cada ocasión, usted tiene la oportunidad, de decidir, qué hacer con su vida, si estar llorando, su fracaso, quejándose, por lo que no alcanzó, deprimido, por lo que no logró, o decir, hoy empiezo, hoy meto mano, hoy, hago, y por favor, le pido, como le dije a un joven, hoy temprano, no diga, voy a hacer, haga, porque cuando uno dice, voy a hacer, esto que está acá adentro, detrás de esta hermosa cabellera, nuestra mente, que necesita ser renovada, y no piensa, que no estoy hablando de psicología, le hablo de la palabra de Dios, la palabra de Dios, que dice, Efesios capítulo 4, dice, no lo hago que no, dice, renuévense, en el espíritu de su mente, o sea, la Biblia dice, hey, manga de cabeza dura, terco, cambien la cabeza, cambie su manera de pensar, lo dice la Biblia, no lo digo yo, cambie su manera de pensar, renuévense en el espíritu de su mente, nuestra mente, cuando usted dice, voy a hacer, procesa esa decisión, como acción, por lo tanto, ya no hace, porque el esfuerzo, ya lo hizo en decidir, mañana empiezo la dieta, mañana voy al gimnasio, mañana como menos, mañana pago la cuota, mañana, mañana le compro a suerte a mi esposa, alguna vez hizo algo y todo eso, no lo hace, mañana doy una materia, me dijo un zaparrastroso hoy, hay cada uno, si a veces terminé la escuela, le dije a uno, le ves materia hace tanto tiempo, ya va haciendo tiempo, no, ya progresé, me dijo, ya me anoté, tremendo, y encima agregó, por las dudas, solo falta de regresar al examen, claro, de no anotarse al año siguiente, al anotarse, progresó, en un año se anotó, haga, no prometa, haga, no diga, haga, como decía, esto es para poner, bueno, Guillermo no está, porque ya se fue para el campamento, pero hay otro que le va a gustar, solamente para entusar los oídos de alguno, le digo, como hubo un profeta, este para Facundo, como un profeta dijo alguna vez, es mejor que decir, es hacer, mejor que prometer, es realizar, haga, lo prometa, no sabe quién es, no sabe, ah, bueno, no importa, sigo, ya sé usted que es un ratito, respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, pero, más, en tu palabra, en tu palabra, en tu palabra, echaré la red, sacaría capítulo 4, versículo 6, hace un mes, cuando hablamos de esta palabra, mes y medio, volví sobre este punto, dice, no es con ejército, ni con fuerza, sino con tu espíritu, dice el Señor, usted puede haber fracasado, puede haber hecho las cosas muchas veces, puede haber esforzado, puede haber repetido lo mismo, puede haber hecho el mismo plan, aplicado la misma visión, puede haber ido al mismo trabajo, a presentarse al mismo lugar, puede haber querido hacer la misma visión, en su casa, la misma edificación, y siempre le fue mal, pero siempre lo hizo, a su manera, y no es, a su manera, yo, a mí me encantaría, que fuera a mi manera, pero yo estaría, feliz de la vida, que las cosas sean como a mí, se me da la gana, hay versículos, que yo los arrancaría de la Biblia, hasta con los dientes los arrancaría, que no quiero que estén, pero están, y si están, no es a mi manera, no es a tu manera, es a la manera de Dios, a través de las pruebas, de los fracasos, de las heridas, de los horrores, de las aflicciones, Dios nos procesa, para que renovemos nuestra mente, para que entreguemos nuestro orgullo, nuestra autoridad, nuestra propia soberbia, para que reconozcamos, que tenemos que bajar la cabeza, más de una vez, para que reconozcamos, que en él, sí podemos, en tu palabra, echaré la red, no con ejército, ni con fuerza, sino con, mi espíritu, dijo Jehová, por más que usted se esfuerce, por más que usted trabaje, que tenga tres trabajos, que trabaje 20 horas, que haga los planes que quiera, que ahorre lo que se le dé la gana, si no le da lugar a Dios, en su vida, donde va a resultar, pero capaz que usted me va a decir, pero si me resulta, porque yo alcancé, yo edifiqué, yo logré, yo ya hice, yo ya puse, ¿Querés que te pregunte cómo estás? No, pero bueno, son simplemente situaciones, el trabajo, el cansancio, el agotamiento, ¿Querés que te diga dónde vas a ir? Porque las cosas que se hacen, fuera de Dios, es como dice la palabra, como dice Jesús, de aquellos que sembraron, entre espinos, o los que sembraron, entre pedregales, enseguida rápido crece, pero cuando sale el sol, se chamusca, se quema, se muere, pero lo que está sembrado, en buena tierra, sol, tormenta, lo que venga, crece, 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 y da fruto, si a usted le fue bien algo, habiéndose alejado de Dios, o sin preguntarle a Dios, o fuera de la voluntad de Dios, es temporal, no se lo digo de mala onda, se lo digo de buena onda, y le voy a hacer un ejercicio práctico, antes de terminar, si usted corta la rama de un árbol, ¿alguno poda un árbol de vez en cuando? Corta rama, planta, cuando corta las ramas, y apila las ramas en un montón, la deja en la vereda, la deja en la esquina, la deja en frente, la pone en un container, si hace eso, ¿qué pasa con esas ramas? ¿cuánto tardan en secarse? ¿se secan en el momento? ¿usted las llevó afuera, y van a los cinco minutos, ya están secas? ¿y a la hora? ¿al día siguiente? según la planta, según el tipo de rama, a veces, aunque esté cortado, sigue habiendo vida, en la vida, que estaba en la rama, pero cuando se agota la vida de la rama, se seca, se pudre, se marchita, Juan 15, 5 dice, separados de mí, hola, separados de mí, nada, podés hacer, y precisamente habla Jesús, en Juan capítulo 15, de ramas que son cortadas, de una parra, de una vid, ramas que son cortadas, nada, podés hacer, dos, tres versículos más, y ya nos vamos, Lucas 5, versículo, el último que dije, versículo 5, respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, más en tu palabra, echaré la red, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía, cuando usted hace la obra, conectado al Espíritu de Dios, hay abundancia, pero cuando viene la abundancia, sabe que tiene que hacer, cambiame el 7, cuando viene la abundancia, tiene que ser inteligente, si fue lo suficientemente vivo, para dejar su orgullo, y acercarse a Dios, sea más vivo, para dejar su orgullo, y buscar ayuda, porque la bendición de Dios, trae en sí mismo, y requiere colaboración, la bendición de Dios, nunca es para que usted se encierre, la bendición de Dios, es para que usted exponga, la bendición de Dios, no es para que se meta en su casa, la bendición de Dios, es para que sea vista por otros, era tanta los peces que tenían, que las redes se rompían, y ya la barca se hundía, entonces dice Pedro, hicieron señas a los compañeros, que estaban en la otra barca, negro vení que me hundo, capaz que estaba pensando, pero si viene le tengo que dar de mi pescado, pero después dijo, si no le doy me ahogo, busque ayuda, trabaje en equipo, viene un año, les digo a los líderes obreros, de trabajo en equipo, lástima que algunos se me fueron, no sé que tanto apuro tenían, eso que les avisé, que si empezaban a desaparecer, antes de que termine el culto, no se iban al acampamento, pero bueno, así son, ¿no? Viene el año, para trabajar, en equipo, viene un año, para dar frutos, viene un año, para potenciar, porque Dios nos manda, hacer una tarea, Dios te dio una capacitación, y Dios va a usar aquello con lo que te capacitó, para que a través de lo que te capacitó, Dios bendiga tu vida, este año vas a ser bendecido, año de la familia, restauración, año de renuevo, multiplicación y prosperidad en tu casa, una primavera espiritual para tu casa, hasta arreglos en las casas van a haber, invíteme a comer un asadito, capaz que hasta autos nuevos, pero mire, son pero, hasta más flaca, va a estar este año, lo recibo, me dice la otra, son pero, de lo peor que hay, si yo digo, Dios lo va a llenar, de abundancia, te dice, amén, Dios va a estar más flaca, amén, dice, creo que no, no separamos, la línea, entre la carne, y el espíritu, y si yo le digo carne, te piensas en un asado, entonces hicieron señas, a los compañeros, que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían, viendo esto, Simón Pedro, cayó de rodillas, ante Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy hombre, pecador, la visión, la revelación de Dios, transforma tu vida, y te lleva a adorarlo, a él, porque por la pesca, que habían hecho, el temor, se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él, y asimismo, de Jacobo, de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús, dijo, a Simón, al que todavía, se llamaba Simón, cuando usted, se acerca a Dios, cuando usted, entrega su vida a Dios, cuando usted se pone, en conexión con su espíritu, cuando deja su orgullo de lado, cuando le da lugar, al espíritu de Dios, la revelación de Dios, cambia tu destino, la revelación de Dios, cambia tu realidad, la revelación de Dios, cambia tu visión, y la revelación de Dios, cambia tu posición, Pedro se sentía fracasado, marginado, hasta diría, un loser, perdedor, pero Jesús le dice, ahora vas a ser, pescador, de hombres, la visión que viene a tu vida, junto con la capacitación, para alcanzarla, la bendición que Dios te da, y como Él restaura tu casa, tu economía, y tu familia, la bendición que Dios viene, y pone en tu vida, para que vos alcances tus sueños, transformes tu vida, no es simplemente, para que te pongas contento, se completa siendo, pescador de hombres, la manera de salir del fracaso, la manera de salir de la necesidad, dejar de lado la angustia, o sentirte mal, se transforma, se convierte en, ser, pescador de hombres, este es, tu año, de pesca, este es, nuestro tiempo de barcas, póngase de pie, por favor. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín, 23, 24, Florencio Jarela, los esperamos, los miércoles, a las 20 horas, sábados, 19, 30, y los domingos, reunión de jóvenes, a las 18 horas, venía a encontrarte, con tus sueños.